Probablemente mejor es que estar en una máquina haciendo una operación repetitiva y que además nos permiten ganar más dinero, pero lo del cambio, aunque sea angustioso, es algo que tenemos que aprender a gestionar. Y yo creo que es una de las claves que, por ejemplo, en el mundo educativo se tiene que ser capaz de trasladar, ¿no? Es decir, que nos toca vivir un mundo muy cambiante donde... Alguno me decía que literalmente, para cuando acabas la carrera, tus conocimientos ya no son los del último grito, sino que ya buena parte de ellos han quedado obsoletos. Bueno, nos toca vivir un mundo cambiante y a ver si somos capaces de vivirlo sin un cero en el estómago y sin un problema de corazón. Pero nos guste o no nos guste, es lo que hay. Es lo que hay y por eso tenemos que innovar y por eso creo que además hay que convertir lo que es un riesgo, como decía al principio, que lo es para que no se mueva, porque hay un riesgo terrible de quedarte literalmente la mitad de nada, convertirlo en oportunidad, que también se puede y creo que es en lo que estamos y en lo que creo que deberíamos estar. Así que yo tampoco lo vería como una amenaza, sino como... En fin, tiene amenazas, tiene riesgos, pero también tiene oportunidades. Así que nada. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la entrega del premio... de premios del concurso Juan Torres. Deciros que cuando se plantea esto, lo hemos hecho ya durante unos cuantos años, porque creemos que ver cómo cambia el mundo... Gracias. 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 Gracias.